y bueno chicos soy yo hipertro y su novio bueno chicos en este video les traigo una partida muy épica aquí en una modalidad llama quien es bryan como pueden notar esta modalidad está muy épica y a la vez muy rara aquí estamos aquí creo que me tocó ver inocente aquí las personas les toca es creo les toca es el bryan los inocentes y el detective desde el tiempo es que todos los matan con el arco como con el arco con una pistola y el bryan tira su espada de su espada puede tirar a larga distancia también épico y muy raro la vez creo que aquí están muy la guía un poco vamos a ver estamos aquí con susan hola susan hola 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 chrome vamos por aquí mira acá está susan eres el bryan men no hay nos del ralecции no saben lo mismo por aquí vamos a ver quién provee qué es el bryan xd hoy sí hoy sí papu keep ipod muer por aquí uy no what the fuck estos vatos que son son lesbianos ok no este es otro skin hay uno igual que tu hay otro creo que este es el brian se puso se puso preciso la skin con la que voy a grabar de hoy como alguno de estos vatos ya debe ser el brian vamos a ver el sospechoso vamos a pasarnos pasar por detectives aunque no somos vamos a decir oye dime la verdad dime es el brian hablame tu eres el brian no no es el brian dijo que no era el brian vamos a ver por aqui vamos por aqui cuidado que hay creo que este hermano perdido es ay 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 vamo a ver creo que no paso aquel techo men creo que aquel vato es el brian aquel pinche arbol voy por oro por oro dice sospechoso no se puede pasar aqui 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 vamos a intentar buscar a brian vamos a ver aqui con este con la brujura nos dice a cuanto bloque esta me mato no no es este hermano este hermano yo te dije si no hermano porque me traicionaste tu no hermano si 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 es el si es el hermano por que fuiste tan cruel donde esta el arco donde esta el arco donde esta el arco tanto tiempo hermano este fingiendo y eres el Brian ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? El arco está aquí, está aquí, la tiene un vato Vete, vete, vete Mátalo, mátalo, mátalo Corre, corre, corre Mi hermano no tiene pie No, le voy a cerrar la... No Te mato No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What? Te mato ¿Qué pasó? Me quedé, me quedé atrapada Me salvé, ¿pero qué pasó ahí? Ese es muerto, acá ya me salió Susan valió verga Sí, what the fuck Me salvé, pero Me quedé atrapado, no sé por qué Valió verga, creo que ya va a ganar el Brian ¿Qué Brian? ¿Ganó el Brian? ¿Quién ganó? Ah, nos ganamos los nocentes Ganamos, Jimmy Y bueno, ese es para...